¡Suscríbete al canal! 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 Tenerlo Bastante bien A ver, podría ir con Me la voy a jugar, ¿eh? Porque no tienen mucha No tienen mucha velocidad Estaremos igualados, creo, en velocidad Me la voy a jugar Sé que Zamas, si le pillo con Vegetta, lo destrozo Sé que Zamas lo destrozo Tengo que sacar más puntuación que él, ¿eh? 290 y no me la juego 290 y no me la juego, aunque saque un 300 le gano Vale, perfecto, ahora Le voy a tocar bastante Le voy a tocar bastante No voy a derrotarle a este Black Rose, lo sé No se lo voy a tocar Ni aunque le repita, no se lo voy a tocar No lo voy a matar, pero voy a dejar tocado No lo voy a matar, pero lo voy a dejar tocado Este team, de verdad, os voy a decir al final del vídeo Las figuras, el número de figuras que es Si puedo, para que Para que las utilicéis Porque realmente son buenas A este Champa tampoco lo voy a derrotar Vale, tienen bastante Bastante Uf Le he hecho pupa, ¿eh? Le he hecho pupa, le he hecho pupa Pero no, no, no 3.360 no lo voy a quitar con Gogeta O a lo mejor sí Pero me sorprendería, ¿veis? Vale, ahora viene Vegetta Vegetta fulmina a este Zamas Si no me decepciona Como veis Derrotado Derrotado Vale No tiene apenas personajes Haga lo que me haga Haga lo que me haga Me ha derrotado a Gogeta, sí Pero Por si acaso Cuando pasa esto Puedo poner a One solo ¿Vale? Pero no lo voy a hacer ¿Vale? No lo voy a hacer Voy a ir por detrás Y voy a ir con Vegetta Por si acaso Goku va a parar bastante Lo que es la ulti Dos Dos Figuras suyas Se van fuera Dos figuras suyas Se van fuera Además, si saco el combo 160 170 190 No me la juego Sale primero Me va a hacer daño Me va a hacer daño Voy a atacar yo Vale Vale, vale Están todos vivos Están todos vivos Fuera Fuera 11.000 ¿Veis? Al salir segundo Quito el doble Está muerto este Black Rose Está muertísimo 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 Vale Perfecto Y ahora Fíjate que no me carga Black Rose Fíjate que no me carga Black Rose De una Si repito combo Me lo cargo Si repito Como me lo cargo Está muerto Está muertísimo Está muertísimo Gente Está muertísimo Este equipo como veis funciona Con las habilidades que yo os digo Vale Que son gracias a Xnover Este equipo puede funcionar Como veis De forma brutal Hemos ganado el combate Ha sido fácil Ha sido sencillo Ha sido para toda la familia Ya tenemos dos combates más Ganados Metidos en el bolsillo Y esto es lo que solemos hacer en directo en Twitch Vale Construir mazos Pues os voy a enseñar Los personajes que tengo Tengo a Coqueta Super Saiyan 4 En figura 337 Con Ataques subes y segundo Si salimos en segundo turno Más de De hecho en segundo Y defensa en segundo Todo aumenta en segundo turno Vale Ataque sube Velocidad Ataque Esta es la única figura que varía Vale Ataque sube 0-1 Velocidad sube 0-1 Y todas las estadísticas suben 0-1 Este es el One Figura número 138 Luego tenemos a La figura 316 Que es muy infravalorada Como dice X-Nover Que es Goku Ultra Instinto Que tiene mucha vida Y me protege de las ultis Lo cual realmente es brutal Y realmente es increíble Figura 316 También muy buena Ataques subes y segundo Más de De hecho segundo Y defensa segundo Finalmente tenemos a Vegetta Super Saiyan Blue Figura número 283 Ataques subes y segundo Defensa segundo Y de hecho segundo Obviamente todo con las mismas habilidades Las podéis encontrar en la tienda Y Vegetta Blue Evolution Este opcional 386 Aquí podéis poner lo que queráis opcional Lo importante del equipo es esto Vale Y lo mismo Ataque, defensa, subes y segundo Por ejemplo Yo en el mazo 7 Tengo a Goku Super Saiyan God En vez de a Vegetta Podéis poner ahí la figura que queráis Es una figura de reemplazo Lo que yo digo La suplencia La suplencia cuando estáis jugando El modo héroe coliseo Bien Después de haberos explicado esto Chicos No me queda más remedio Que deciros que Es un placer estar aquí con todos vosotros Se me ha hecho corto el vídeo Estoy muy contento De subir el contenido de Fighter De Kakarot De Xenoverse Me gustaría que lo apoyaseis Aunque no vieseis el vídeo Entraseis a apoyarlo Porque realmente es increíble Y donde quiero que estéis Y quiero que me apoyéis realmente Es en Twitch Todos los días Hacemos directo Pasaros ahora Por el torneo de Fighter Porque yo creo que os va a gustar Y nada chicos Es un placer estar aquí con todos vosotros Es un placer compartir las aventuras De Dragon Ball Xenoverse 2 Y que me sigáis viendo A pesar De que bueno De que hayan pasado ya 4 años De la salida del Xenoverse Y me sigáis viendo Y nada A crecer la familia Ahora vamos a hacer crecer la familia de Twitch Somos casi 10.000 7.940 Espero que lleguemos esta noche a los 8.000 Solo necesito 40 personas Que nos sigan Es un placer estar aquí Muchas gracias por compartir estas aventuras Y nos vemos En un nuevo vídeo Hasta la próxima Saiyans Chao chao